¡SORTEO! ¡SORTEO! Bueno, las bolsitas me salen algunas cosas que yo no utilizo, algunas cosas que pienso utilizar, a fin de cuentas no las uso. Entonces sí son cosas nuevas, no escogí nada usado, son puras cosas nuevas, pero sí algunas de las cosas son cosas que me han salido en esas bolsitas, pero cosas nuevas. Entonces sí, sin más ni más, les voy a mostrar los premios y les voy a decir las reglas. Entonces, aclaro antes de empezar que este concurso es internacional, sí, es internacional, así que puede ser de cualquier parte del mundo y puedes participar. Necesitan aprobar a sus padres, sobre todo si son niños pequeños necesitas tener la aprobación de sus papás porque voy a pedir obviamente su dirección para poder mandar el premio. Y por último, este concurso empieza hoy 9 de agosto, jueves, 9 de agosto del 2018 y va a terminar dentro de una semana exactamente, que va a terminar el 16 de agosto del 2018. O sea, una semana exacta. El 16 de agosto a las 12 de la noche voy a cerrar comentarios, completamente voy a cerrar. Yo creo que lo estaré anunciando como el sábado, a lo mejor el viernes, a lo mejor el sábado no me presionan porque no sé cuándo exactamente les voy a decir. Yo a veces salgo como dos días en anunciar, pero sí les aseguro que el jueves termina. O sea, sí, dura una semana de hoy 9 de agosto y termina el 16 de agosto. Así que tienen una semana para participar y bueno, no empiezan a dejar spam porque ahorita les voy a estar diciendo las reglas. Pero primero que nada les voy a mostrar lo que se pueden quedar. Pero sí, lo primero es esto que viene siendo unos lápices de Lala Loopsie. Son estos y vean, trae las muñequitas y todo. Están muy bonitos. Un pegamento, unas pegamentas de 24. Son estas. Son 24 colores. Este que viene siendo una cajita como de sticky notes. Es como para escribir notas, puedes escribirla, usarla para tu tarea, puedes dejarla en tu casa, en tu escritorio. Y si tienes notas o así, puedes escribir aquí, vean. Esto es una cajita y viene con su pluma. Esto viene con una pluma pequeñita, vean. Y es así. Estas dos plumas que también se me doblaron de acá arriba, pero igual están nuevas. Y bueno, es esta que viene siendo... Vean, esas están bien bonitas. Son como de ositos. Les muestro una y les muestro la otra. Son de ositos y si los... Viene aquí como para tocarles. Son como si fueran ositos de esos que se comen, pero obviamente no se comen, no se los vayan a comer. Son plumas, vean. Son plumas de osito, de gummy bears. Como los ositos esos, gummy bears. So, es esta en tonos azules y rositas y moraditos. Y esta otra, que es igual, pero en tonos naranja, rojo y amarillo. Entonces sí, son de la marca Crayola. Y bueno, viene esta gruesa, una más delgadita, una más delgadita y otra más delgadita. Y estas están súper padres para la escuela o pues para cualquier manualidad en sí, pero en sí este... En esas pues decidí comprarles unas pinturas y bueno, compré estas de Crazy Art. Y viene, trae ocho colores. Y aparte trae también su brochita. El siguiente es esto, que es un librito para pintar. Vean, es un librito nada más, es así normal, trae dibujitos. Pero este me gustó porque a mí me gusta pintar. Y yo al menos cuando yo estaba en la escuela, a veces que me daban tiempo libre y que decía la maestra, pueden leer un libro, pueden dibujar, pueden hacer algo. Y yo decía, ah, y se acaban mis colores o mis marcadores y pintaba. Entonces sí, y este está perfecto porque este lo pueden llevar en su mochila o en su bolsa. Y está chiquito, vean, está casi de tamaño y bueno. Entonces sí, este es un libro. Esto que es un, este, para forrar los libros. Es un, no es como se llama, a veces es un book cover. Y es como de tela, es como de tela nylon, de esa tela que estira. Entonces pues le cabe a cualquier libro perfectamente. Y este paquetito que vienen siendo dos, este, libretitas y vean, son chiquitas. Y esas están perfectas como para escribir notas, para escribir tu tarea, para escribir números de teléfono. Bueno, cualquier cosa que tú consideres importante para tu escuela. Los números de tus amigos, ¿por qué no? Cualquier cosa. Entonces sí, y viene, es un paquetito y vienen dos. De Crayola, o perdón, de Crazy Art, este, Crayolas, este, de 24. Y ahí vienen 24 colores. Son, son varias, cacomonías. Esta que es como un paquetito de corazones y flores. Esta que es de puros corazones. Y estas pueden servir para decorar sus libros, sus cuadernos, sus mochilas, lo que ustedes quieran. Estas que son de Halloween. Otras más de Halloween. Vean qué bonitas están estas. Estas me encantan. Estas que dicen así frases. Wow, cool, terrific, you can do it. Estas que son, este, con, son como camisitas y con diferentes frases también. Layeritas, camisitas. Estas que son, este, de animalitos de mar. Estas de corazones, que son diferentes a las otras porque es estrambrillo. Estas que son como para forrar fotos. Estos y son como unos, este, traen, son, son gramonías pero son como cuadritos y vienen varios. Estos que son de unas personitas. Estos de Pascua. Estos que traen también frases. Estos de Belle de Bear. Y este que es de corazones. Un paquetito. Es así. Y también unos marcadores. Y son esos de la marca Crayola. Y es el paquete de 10. Colores clásicos. Esta la compré en Walmart y también viene repleta de cosas y les voy a estar mostrando lo que viene. Vean. Estos son nuevos. Los metí en esas bolsitas porque tenía unos paquetes abiertos que venían así como que muchos. Entonces metí algunos para que no vayan a creer que son usados, no son usados. Simplemente los metí aquí para meterles, para rellenarles la cajita. Y bueno, estos lo que son, son sacapuntas. Y vean. Vienen tres. Viene uno en forma de perrito, uno en forma de elefante. Y este que es en forma como de venadito. Eso sí, son tres diferentes sacapuntas. Un borrador de, ¿cómo se llama este? Big Hero. Este. Y vean, está llena esta cosa. Vamos a ver qué más sale. Dos borradores de estos que también están nuevos, pero también los puse en esta bolsita. Y son dos de Tic Andraga, de los, la marca esa de los lápices. Son buenísimos estos borradores. Entonces sí, yo ni los he usado y le gustan mucho. Son dos, uno morado y uno naranja. Porque son colores de Halloween y ya saben que me encanta el Halloween. Y estas cositas que también son nuevas, pero también las puse en esta bolsita. Este, les digo, todo. Eso no es nada usado. Este, si lo ven en bolsitas es porque eran paquetes que yo abrí y saqué algunas cosas para poner. Este, pero en realidad nunca se han usado. Y bueno, son estos que son este, como gomitas para que se le ponen al lápiz. Para que no te lastime el dedo, ya escribes así y ya no te, el dedo. Porque luego queda la marquita esa. Y estos son como gomitas para forrar esa parte del lápiz. Y puse una de cada color. Hay una en naranja, amarillo, morado, verde y azul. Están muy bonitos los colores. Una regla. Y un montón de lápices. Y los lápices están bien padres. Voy a mostrarles así rapidito porque si son un montón de lápices. Vean, viene este que es de moños. Este que es de cocodrilos. Cocodrilos en patinetas. Este de pelotas. Este con brillo, que trae como corazones. Este otro de corazones. Este, vean, este trae chihuahuas. Ahí se me cayó uno. Este trae chiste de las chicas superpoderosas. Este de chihuahuas con corazones. Este de Elsa y Ana. O creo que trae nomás Ana. Creo que la he visto a Elsa, no sé. Ah, Olaf, acá abajo. Este otro también de pelotas. Este de corazones con chanquitos. O chanquitos con corazones. Changuitos. Este de campanita y sus amigas. Este de corazones. Este otro de un 100 dólares. Vean. Este de pelotas. Este de besos y abrazos. Este de Halloween. Porque obviamente tenía que poner uno de Halloween. Y este que dice Beamind. Así que sí. Sí, son un montón de lápices diferentes. Y bueno, estos los junté con. Los había juntado con una liga. Para que no se me vayan a aparecer. Para que no se pierdan. Pero sí. Son todos estos. Y bueno, la cajita. Que les digo. Esta. Me gustó esta porque está chiquita. Ya ven que hay unas más grandes. Pero creo que esta está perfecta para cargar en la mochila. Y así por eso fue que escogí. Esto. Vean eso. Es un cuaderno de LOL Surprise. Está súper, súper bonito este cuaderno. Y es un cuaderno así normal de hojas de rayadas. Y dice LOL. Pero sí. Me encanta. Y trae puro brillo en frente. Está muy bonito. Pero sí. Si se quieren ganar todas esas cosas. Déjenme. Les digo cómo hacerlo. Ok. Regla número uno. Debes estar suscrito al canal. Eso es así. Sin duda alguna. Debes estar suscrito al canal. Si no estás suscrito. No participas. O más bien cuando yo me dé cuenta que das descalificado. Regla número dos. Y espero que no lo hayan hecho ya. No spam. No me dejen spam. Persona que me deje spam. La voy a bloquear. Y no hace falta ni que la bloquee yo. Porque automáticamente YouTube bloquea las cuentas que están dejando spam. Muchos que quiero ganar, quiero ganar. Muchísimos. No vas a ganar. Porque vas a quedar eliminado del concurso. O eliminado del concurso. Así que por favor. No me dejen spam. Esa es la regla número dos. No me dejen spam. Aparte no vas a ganar. Porque la regla número tres es no más de dos comentarios. No más de dos comentarios. Eso quiere decir que puedes dejar un comentario o puedes dejar dos comentarios. Uno o dos. No pasa nada. Pero no más de dos. No más de dos. Lo más importante de esa regla es que el comentario que va a ganar o que va a ser válido es el que me diga de dónde eres. ¿Dónde vives? Puedes poner la horita, bla, 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 lo que tú quieras. Y ahí métele vivo en México, vivo en Estados Unidos, vivo en China, vivo en Japón, vivo en Puerto Rico, vivo en Brasil. Donde tú vivas, en Argentina, Chile, no importa. Tú puedes ganar. Nada más que el comentario que yo saque ganador. Puedes dejar dos comentarios, pero si el comentario que yo escoja dice, por ejemplo, primero o fui la primera o cosas así, no va a ganar ese comentario. El comentario que va a ganar, y por ese motivo es que estoy dejando que dejen dos comentarios. Porque mucha gente hace eso y está bien, no pasa nada. Pero sí quiero que sepan que el comentario que salga ganador debe decir de dónde son. Pueden poner, puedo escribirme toda una historia si quieren, no me importa. O pueden nada más decir, vivo en Tamaulipas, vivo en México, vivo en Texas, o nada más poner México, o sea, hacia secas. Lo que ustedes quieran, pero que ese comentario diga de dónde son, de dónde son. Y eso lo hago porque me gusta saber de dónde me ve la gente. Simplemente ha ganado gente de Argentina, ha ganado gente de México, ha ganado gente de Estados Unidos, ha ganado gente de... ¿De dónde fue la otra vez? De Brasil, me parece que fue. Y me parece que una vez ganó alguien de Costa Rica, creo que fue Costa Rica, no me acuerdo. No me acuerdo, pero sí, he hecho varios concursos y han ganado gente de diferentes lugares. Así que no se preocupen. Y otra cosa, alguien un día me preguntó que el envío, ¿quién lo paga? Yo voy a pagar el envío, yo voy a dar los premios y yo pago el envío. Así que no te preocupes, tú puedes ser de otra parte y ganar, no pasa nada. Pero, este, sí. Entonces, rapidito, voy con las reglas de nuevo. Debes estar subito, no dejes spam. Y máximo de dos comentarios. Pero el comentario ganador va a ser el que me diga de dónde eres. Si eres inteligente, en los dos comentarios me puedes decir de dónde eres. Y los dos participan. Básicamente tienes dos oportunidades de ganar. Pero si uno no dice de dónde eres y el otro sí, nada más uno... Nada más, como quien dice, nada más tienes una oportunidad de ganar. Porque el otro no va a ser valido. Así que, piensen eso. Pero bueno, mis hermosos, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Y mucha suerte a todos. Recuerden, termina el 16 de agosto. El 16 de agosto se cierra en comentarios. ¡Los quiero! Y bye. Bye.